Miren ustedes como se ha quedado Fideito petrificado, estamos en vivo papacito Fideito, estagnotizado, se ha quedado estático con la belleza de mi Rose, de mi pequeña Rosángela cumple su sueño, porque no le das un besito de repente a Fideito Para despertar, ahí está, se despertó, se despertó, dale su besito O si, él quiere que le dé un besito ¿Quieres un besito de Rosángela? Chi, chi, dice que chi, dale su besito Uno, dos, tres, dale Rose Dale pues Rose, tú ahí El beso de la reina Fideito Ay, 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 no, se va a caer, se va a caer ¡Se cae! ¡No lo pongan nerviosos! Estamos en vivo, Tula, por favor, salve esta situación ¡Ay, wow! Mientras salvamos a Fideito, yo te quiero contar algo a ti